Hoy vamos a intentar completar Bredo de Wild, pero si me río, reinicio el speedrun. ¿Queréis que soy capaz de completar Bredo de Wild sin reírme? ¿O es que digo hola y me río yo solo? A la que termine la intro ponemos memasos, ponemos memillos, memardos, memeses, memusos. ¿Eso cuenta? Eso no cuenta. Ay, soy mala gente. Va a estar difícil esto, entonces. Ya que contáis desde que le doy la nueva partida, pues le voy poniendo los memes ya, ¿no? Empieza a agarrar. Vamos, ya está, empieza de verdad. Ay, Dios mío. Ni un minuto es dura, ¿eh? ¿Y Mario? ¿Por qué está bailando? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve fino, se le acaban los datos, es literalmente Movistar. Que no os reáis en el chat porque os veo y me empiezo a reír yo de leeros. ¿Qué? Vale, policía en Estados Unidos, clásico. Sí, ayuda, hay alguien en mi casa. Ya veo, ¿estás en la casa en este instante? Sí. Pues ese alguien eres tú. Caso resuelto. De nada. Es que... No, es una cuenta como Razer, ¿verdad? ¿Qué es esto? No le entiendo a los memes de hoy, ¿eh? Tío, estoy más pendiente de los memes que veis, pirranead. De verdad, han puesto eso ahí. Vale, a ver, chavales. Los jóvenes. Estos son los memes que veis, de verdad. No me he reído, no me he reído. Es que me quiero reír de todo, pero no puedo. Mirá, we momental memes. Está nevicando tantísimo. Vai, panchino, fatti una corsa. ¿Pancho? Ay, es que el Pancho es del final. Pancho, ¿dónde está Pancho? No, no, no me he reído. Estoy sonriendo. Pero ¿cuántos de Dora? Eso ha contado, eso no ha contado. No me he reído el meme. A que toque reiniciarse el toto, ¿no? Ay, Pancho, tío. Es que Pancho me ha matado, tío. ¿Tengo tres resets? ¿En qué momento? Siento que si me das más pausa entre memes me estaría riendo. ¡Oh! No, pero... Ni siquiera he empezado a respirar, tío. No sé qué me esperaba de una persona tirando un móvil al suelo. Te regalo dos dólares o solo multiplicas a la siguiente persona. Pase para acá, diamante, por frío. ¡Hala! 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 Me estoy riendo a cañar. Eso no cuenta. ¿O sí cuenta? ¿Sí cuenta? Vaya mierda. Cada que cuenta... ¿Qué os ven? Ya me cayó gordo su pinche... jalada de su pinche tilín. Vamos, tilín. Baila tilín. A la verga, tilín. Sir William en Twitch. Be like. Sir William en YouTube. Hola, chicos. ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya maravilloso. Estaba no te rías. Pase para acá, diamante para el frío. Diamante para el frío. No me da tiempo a bailar mientras espirraneo. Kakaroto, no sabes cómo me siento. No, 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 no. Este no cuenta. Este no. No, 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 no. ¿Qué es lo que? Kakaroto, por favor, ven y sana, mi dolor. Tienes la cura de este amor. Pero qué buena rola. Por favor, quiero cantarla, pero si canto voy a empezar a reír. Dime quién lo puede revivir. Se me fue conmigo, para alguna razón. Tengo el humo roto, chicos. ¿Yo qué os voy a decir? Esto es una felicitación de 2021, ¿no? O sea, me estáis pasando memes antiquísimos. No, eso no cuenta. No, no, no. Pues ya me río, ¿sabes? Tío, es que me río de normal, ¿vale? Déjame ser feliz, por favor. Ojalá, de verdad, que se muera toda la familia en un... No, 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 no. Un hijo de perra negro con una skin negra me ha... ¿Esto es por ver lo que le dieron el premio ayer en los S.L.A.? ¡Oh, my God! Vale, ¿qué es esto? Pero me quiero reír. Me da las mejillas de aguantarlo. Y de repente está todo a un volumen altísimo. Yo también quiero bailar. Me río, iba a decir que no puedo bailar. No, 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 no. Yo solamente quería bailar y por hablar. Es que si hablo, me río. Es la conversación. Si me dais conversación es lo peor porque me voy a acabar riendo yo solo. Ese men se ríe de todo, ¿eh? Ese tío deja de irte todo porque me pega en la risa. ¿El quinto nivel? Oh, fuck. Es buenísima, pero me voy a reír. ¿Qué? ¿Por qué se baile? Estáis fracasando, ¿eh? Yo solamente os digo que ha llegado un punto en el que habéis empezado a fracasar. Yo ya no estoy reseteando. ¿En verdad este mon? Qué guapa la cabra, ¿eh? ¡Uy! Qué tonta, ¿eh? ¿Cómo hace la cabra, Agustín? ¿Cómo? ¿Cómo hace? No, pero el ruido que hace es un normal. ¿Y le llamas un normal? No, no, no me he reído. No me he reído. ¡Hola! ¿Eso ha sido risa? No cuenta, ¿no? ¡No! Esta canción me puede, ¿vale? No me he reído. Y si me he reído, no ha sido de ese vídeo. No cuenta como risa, ¿verdad? Sois unos cabrones. Tiene una risa super pegadora, tío. Es buenas. ¿Es que la humildad es que la humildad puede ser de ese vídeo? ¡La humildad! ¡No, no! ¡No! 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 No me esperaba el efecto del sonido del cine del... ¡No! ¿Quién es de Ibai riéndose? No, que tiene una risa súper pegada a los ojos, tío. ¿Qué es lo que pasa? La humildad de este hombre. Este pez se está ahogando. ¿Por qué es tan tonta? ¡No, otra vez! ¡Eso es obvio, tío! Dije que no risas de Ibai. Tampoco risas de este pavo. Aguanta, aguanta. Yo escuchaba esta canción cuando acababa de salir. Ahora es una canción meme. Joder, no me esperaba eso, tío. Qué p***o susto, cabrón, hijo de... Me quiero reír de alguien tartamudo, así que no me voy a reír. Pero me podría reír de un vasco. Lo que la humanidad ha querido desde... ¡Ya, huep***a, se cayó un cerote! ¡Vemos cómo el cerote va para abajo a la gran p***a! ¡Ada, no, el hijo de la verga tenía otro paracaídas solo! ¡Me ahuevó el mierda, puta madre! ¡Me va a dar diabetes otra vez! ¡Me va a dar diabetes! ¡Pero es que eso no cuenta! ¡No me he reído en voz alta! ¿Te ríes de...? ¡Vale, venga! Reseteo porque sois unos lloricas. ¿Por qué me ponen freestyle, tío? A mí que me pongan música facilito para sobrevivir las risas. ¿Por qué música tan alta? ¿Musiquita para luchar contra los enemigos? Nah, bien fácil. ¿Tiene igual que yo? No quiero resetear, vuestros memes son malísimos. Y me estoy quedando sordo, 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 sordo. Sordo, 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 sordo. Es como que ya se me ha ido el momento de reír, ¿sabes? Es como que me voy a reír más hablando con vosotros que con los memes. Estoy 100% seguro de eso. Al menos este es un tema, eso es lo que pienso. Joder. Ese tenía algo de pegamento después. Se tenía tronco después. Mierda. Acabo de olvidar que está que si me río, pierdo. Me río hablando con vosotros que le ven a los memes. Hasta las narices. No voy a terminar, RAN. Si queréis otro día, lo continuamos. Bueno, a ver. La verdad, no he podido, ¿eh? No he podido. Lo he intentado, pero me río yo solo. Lo siento. No, soy un fraude. Os he fallado a todos.